En el cantón de Pérez Celadón tenemos medios alternativos. Nosotros no conocíamos nada de las riquezas que teníamos, de la cantidad de hongos que teníamos en la zona. Hacía falta algo y ese algo era tener un canal de televisión. La Cámara de Turismo Rural Comunitario Chirripo es una organización sin fines de lucro. Estoy muy orgulloso de que mucha gente me ha abierto las puertas en los supermercados de este cantón.